En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro curso de Cristología, versión 2018, hemos llegado a un punto muy interesante, que es trasladarnos al siglo I y hacernos una pregunta básica. ¿Aquellos cristianos, aquellas comunidades, cómo miraron a Jesucristo? ¿Cuál fue su manera de describir quién es Cristo? Por supuesto, esa es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Es la pregunta central de la Cristología. ¿Quién es Jesucristo? Pues queremos tomar esa pregunta y queremos examinarla a la luz de la realidad de las comunidades cristianas en el siglo I. Primero, esto significa que queremos encontrar los términos de respuesta que ellos tenían para esta pregunta. No se trata simplemente de una curiosidad. Efectivamente, hay dos características muy importantes de esas comunidades cristianas. Primera, que muchos de los de esa generación fueron testigos directos de la vida y el ministerio de Cristo. Y en segundo lugar, que lo que ellos nos dejaron como testimonio, ya sabemos que el lenguaje bíblico es testimonial. Lo que ellos nos dejaron como testimonio ha pasado a ser norma de fe para todos nosotros y para todos los siglos. Efectivamente, como hemos comentado, al hablar de la manera como fue escrito el Nuevo Testamento, es evidente que los autores sagrados, los agiógrafos, no escriben a título personal, sino escriben desde una experiencia vivida en comunidad y también con la mirada, incluso con la regulación propia de esa comunidad. No podían decir cualquier cosa. Entonces, al referirnos a la cristología del Nuevo Testamento, estamos hablando de las mismas personas que nos dejaron los evangelios, que nos dejaron las cartas, que nos dejaron el apocalipsis. Estamos hablando de esas personas. Lo que ellos conocieron sobre Cristo, lo que ellos pudieron decir sobre Cristo, va a ser como la base de todo el desarrollo de la fe cristiana a lo largo de los siglos. Y en primer lugar, va a ser el punto de partida para lo que afirmen los padres de la iglesia. Esa es la importancia absolutamente única que tiene la cristología del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de comunidades cristianas, estamos hablando de personas que habían aceptado la fe. Es decir, que la pregunta fundamental para ellos no es si es verdad o no es verdad la fe cristiana. Esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental que ellos se hacen no es la pregunta crítica que va a aparecer hacia el siglo XVIII con Reymarus. Cuando algunos cristianos digan, bueno, pero ¿qué tan de fiar es este testimonio? Ni siquiera es la pregunta de desconfianza hacia la iglesia que podría hacer un lutero en el siglo XVI. Estamos hablando de comunidades creyentes, comunidades que han aceptado la fe, comunidades que viven esa fe y que sin embargo, por supuesto, tienen también preguntas. Están buscando conocer mejor a este Cristo. Es inevitable hacerse preguntas. De hecho, en los mismos evangelios encontramos algunos pasajes en los que la gente se ve obligada a preguntarse por Cristo. ¿Quién es este? El mar y las olas, los vientos le obedecen. ¿Quién es este? ¿Por qué habla con autoridad? ¿Quién es este? ¿Es el Mesías? La pregunta por quién es Cristo es una pregunta inevitable frente a un ministerio que impactó la vida de tantas personas, de tantas maneras y con tanta profundidad. Teniendo eso claro, hagámonos nosotros otra pregunta. ¿Cómo planteaban ellos la cristología? Evidentemente ellos no plantean la cristología desde el dogma. El dogma vendrá muchos siglos después. El enunciado dogmático, que nadie duda que es importante, con toda su terminología de naturaleza, persona, hipóstasis, toda esa terminología técnica tendría su importancia y tendría su lugar después. Pero de momento eso no es lo primero. ¿Cómo podían ellos hacerse una pregunta inteligible e inteligente sobre Cristo? Ese Cristo que había transformado sus vidas, ese Cristo que en ocasiones los llevaba a situaciones difíciles. muchos de ellos fueron perseguidos. Por el solo hecho de ser cristianos fueron perseguidos. Entonces, los que fueron así perseguidos, los que estaban arriesgando la paz de sus familias, sus ingresos, su vida social, su salud, su honra, hasta arriesgar su propia vida, hasta dar su propia sangre, tenían que preguntarse por el Señor. ¿Cómo enunciaban ellos esa pregunta? La pregunta cristológica central, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo podían hacérsela ellos? Claramente el querigma era algo que habían aceptado, eso está claro. no es un cuestionamiento sobre el querigma entonces. Parece que la pregunta fundamental tenía que ser ¿cómo se relaciona el acontecimiento Jesús de Nazaret con las Escrituras? Efectivamente, los cristianos de esa primera generación, todavía debo ser más preciso, de la primerísima generación, eran cristianos que venían del pueblo elegido. Toda aquella primera fase en Jerusalén, en Samaría, en Galilea, en Antioquía de Siria, toda esa primera fase implica que los creyentes salían fundamentalmente del judaísmo. y por eso la primera pregunta, la pregunta central en la cristología del Nuevo Testamento va a ser esta, ¿cómo se relaciona el acontecimiento Jesús de Nazaret con las Escrituras? Debe quedar muy claro amigos que aquellos hombres y mujeres no estaban pensando en renunciar a su fe. Ninguno de ellos veía la fe cristiana como una traición a la fe judía. Esa no era la perspectiva que ellos tenían. De hecho, si examinamos muchos de los discursos que aparecen en el Nuevo Testamento, el tono que se utiliza es el Dios de nuestros padres que antes nos había prometido esto, esto y esto otro, ahora lo ha cumplido quizás de un modo extraño, paradójico, sorprendente, pero ahora lo ha cumplido en la persona de Jesucristo. Ahora lo ha cumplido en Jesucristo. O sea que Jesucristo no aparece como un ajeno, un personaje ajeno a la fe que ellos tenían, sino aparece de alguna manera relacionado con esa fe. El problema es ¿de qué manera? Por eso vuelvo a mi pregunta, ¿cómo se relaciona el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras? Esa es la pregunta fundamental de la cristología del Nuevo Testamento. Y poco a poco aquellos cristianos van a ir encontrando varios canales, varios caminos para tratar responder, van a utilizar el lenguaje del que pueden disponer, van a utilizar diríamos sus categorías para encuadrar en ellas la realidad de Jesucristo. eso es lo que van a hacer. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cuáles son los métodos que les permiten conectar el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras? Podemos hablar por lo menos de tres métodos. Uno es a través de la analogía, son tres analogías en realidad, a través de una analogía llamada cumplimiento, plenitud. Según este método, Jesucristo es el cumplimiento de lo que decían las escrituras. Como la pregunta fundamental en la cristología del Nuevo Testamento es ¿Cómo se relaciona el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras? La primera línea de respuesta que va a contener multitud de ejemplos, la primera línea de respuesta es Jesucristo es el cumplimiento de las escrituras. Es la plenitud. Por supuesto, esa manera de hablar de Cristo está indicando que las escrituras estaban incompletas y que estando incompletas pudieron completarse gracias a Cristo. Ese es el enfoque. Pudieron completarse gracias a Cristo. Si nosotros miramos a las escrituras como un cuerpo cerrado y completo de conocimiento, de espiritualidad, de alianza, si nosotros pensáramos las escrituras en términos de una especie de cuerpo orgánico completo, ahí no cabe Cristo. Pero si nosotros descubrimos que las escrituras están incompletas, entonces sí que cabe pensar que ha de llegar alguien, debe haber alguna oferta, gracia, regalo de Dios que complete lo que estaba incompleto. Entonces ellos van a hablar de Jesucristo como el cumplimiento de las escrituras. Por eso ellos empiezan a relacionar acontecimientos de la vida de Cristo y sobre todo de la pasión de Cristo con lo que habían dicho los profetas. Podríamos dar aquí multitud de ejemplos, recordemos unos dos o tres. En el Evangelio según San Mateo encontramos que Jesús dice allá en el sermón de la montaña yo no he venido a abolir la ley y los profetas yo he venido a darle plenitud. Claramente esas palabras corresponden o pueden corresponder a una percepción y a una afirmación dicha por el mismo Cristo claramente pero lo que debemos afirmar es que la comunidad cristiana de ese modo lo entendió la comunidad cristiana entendió que en Cristo no era que se suprimiera la ley sino que alcanzaba su plenitud en la pasión de Cristo como ya dije se menciona este hecho de la complementariedad o de la plenitud para ser más precisos por ejemplo un detalle pequeño pero muy diciente no le romperán ningún hueso lo que era una prescripción de la ley se ve que encuentra una plenitud en Jesucristo pero sobre todo es el tema de la alianza el que va a encontrar esa plenitud porque donde más se nota que el antiguo testamento estaba incompleto es en las promesas que hace sobre una nueva alianza en Jeremías encontramos promesas de una nueva alianza en Ezequiel encontramos anuncios de una nueva alianza escribiré mi ley en sus corazones pensemos que un judío de aquella época y también los judíos de ahora tienen que hacerse esa pregunta esto para cuándo cuándo va a suceder esto entonces evidentemente las escrituras lo que ellos llamaban las escrituras y que nosotros llamamos antiguo testamento es algo que estaba incompleto y entonces esa nueva alianza que está anunciada pues se ha cumplido alcanzado su plenitud en Cristo de hecho encontramos en el relato de la última escena palabras como estas este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna entonces ahí se ve que ahí se completa lo que estaba incompleto con esa lógica de mirarlo incompleto y ver cómo se completa en Cristo mirar lo que fue prometido por los profetas y ver cómo se cumple en Cristo con esa lógica con esa manera de pensar se llegó a establecer todo un camino todo un camino para relacionar el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras podemos imaginar podemos imaginar una conversación entre dos judíos uno de ellos ha aceptado a Jesucristo el otro no y entonces el que no ha aceptado a Jesucristo le dice al otro cómo se te ocurre creer en este tal Jesús y el que ya cree en Jesucristo le dice espera te voy a explicar tú te acuerdas que nos dijeron grandes profetas como Isaías nos anunciaron que vendría un renuevo te acuerdas que Jeremías dijo que iba a haber una alianza nueva te acuerdas que Ezequiel dijo les voy a dar un espíritu nuevo pues yo te cuento que tengo razones muy fuertes para creer que todo ello se ha cumplido en Jesucristo yo creo que se ha cumplido en Jesucristo y ahí viene una predicación viene una catequesis un ejemplo muy típico es lo que le sucede a aquel funcionario etíope que iba en su carruaje leyendo el texto de Isaías sin justicia se lo llevaron eso pertenece a los capítulos 52 y 53 de Isaías lo que llamamos el cuarto cántico del siervo y un hombre cristiano y muy ungido llamado Felipe no confundirlo con el apóstol Felipe este Felipe un diácono un creyente un hombre muy ungido está cerca cuando sucede esta escena del carruaje y entonces corre y le pregunta al funcionario ¿entiendes lo que estás leyendo? y el otro responde ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? entonces la predicación de los cristianos se convierte en una explicación es decir en un partir de textos que estaban abiertos que estaban incompletos y a partir de ellos presentar la figura de Cristo por eso dice el texto de hechos de los apóstoles que Felipe partiendo de ese texto le anunció el nombre de Cristo esto se cumple en Cristo esto se cumple en Cristo el largo discurso que tiene Esteban el primer mártir el proto mártir el largo discurso de Esteban donde recuerda prácticamente toda la historia del antiguo testamento va en esa dirección también Esteban está haciendo un recuento de las infidelidades del pueblo y de la paciencia de Dios el discurso de Pedro en Pentecostés capítulo 2 es también un recorrido que lleva hacia Cristo entonces la predicación cristiana y la cristología misma se convierte en una explicación de las escrituras por cierto conviene recordar aquí la etimología de explicar plica una plica en latín es un pliegue la palabra pliegue viene de ahí de plica complicar es meter en pliegues explicar es sacar de los pliegues sacar a luz hacer visible patente entonces uno de los métodos de la cristología del Nuevo Testamento es utilizar ese lenguaje del cumplimiento para mostrar como en Cristo llegan a su plenitud las promesas esto entonces vale fundamentalmente para la ley es decir la ley conducía hacia Cristo lo dice expresamente San Pablo la ley fue nuestro hallo fue nuestro pedagogo y nos iba llevando hacia Cristo entonces la predicación cristiana no reniega de la ley sino que toma ese mismo impulso de la ley esa dirección de la ley de manera que lo que no podía la ley si se puede en Cristo o sea que la fe cristiana no reniega de la ley sino que lleva a plenitud lo que la ley quería pero la ley no podía ese es el método cristológico por vía de cumplimiento ver a Cristo como aquel en quien se cumple definitivamente todo ese largo recorrido del antiguo testamento que ellos por supuesto no llamaban antiguo testamento sino llamaban las escrituras veamos un segundo método muy importante parecido al anterior cuando uno se da cuenta que el antiguo testamento queda incompleto lo que ellos llamaban escrituras cuando eso uno ve que está incompleto entonces uno también se da cuenta que las realidades propias de la antigua alianza no eran eternas si se anuncia es el razonamiento que hace la carta a los hebreos si se anuncia una nueva alianza que quiere decir que la antigua alianza quedará quedará desueta o sea quedará por decirlo menos superada luego había elementos temporales oiga bien elementos temporales en esa antigua alianza pero esos elementos temporales cumplían una función y entonces aquí es donde viene una manera de hablar que repito la encontramos muy clara en la carta a los hebreos esas realidades temporales eran una figura tal vez podríamos utilizar otra terminología eran un boceto y ese boceto esa figura luego encontrará su realidad la figura y la realidad entonces lo que teníamos en el antiguo testamento era básicamente una figura y lo que encontramos en el nuevo testamento y lo que encontramos concretamente en cristo es una realidad por ejemplo los sacrificios del antiguo testamento se ve que eran repetidos una y otra y otra vez y sigo la línea de razonamiento de la carta a los hebreos si esos sacrificios tenían que repetirse una y otra y otra y otra y otra vez quiere decir que no eran realmente eficaces si ofrecemos un sacrificio para vencer el pecado y luego volvemos a ofrecer ese sacrificio para vencer el pecado y otro sacrificio para vencer el pecado parece que no estamos venciendo el pecado por eso también este mismo documento la carta a los hebreos va a insistir en que lo de cristo es distinto es una vez y para siempre es definitivo es completo es perfecto es total ya no es una figura es la realidad entonces el templo los sacrificios y muchas otras realidades uno se da cuenta que finalmente eran figuras piensa por ejemplo en el tema de la tierra Dios escoge una tierra y lleva a su pueblo una tierra bien pero el hecho de que el pueblo esté en esa tierra lo libera de toda idolatría infidelidad y pecado no y la historia demuestra muy bien que no entonces eso de peregrinar y llegar a una tierra en el fondo que era era como una figura podríamos decir un recurso pedagógico no tanto en palabras sino en la existencia misma un recurso pedagógico precioso recurso pedagógico que sirve para adelantar algo de lo que será la realidad autores muy conocidos entre los padres de la iglesia vieron que esta manera de leer las escrituras del antiguo testamento era tremendamente fecunda así por ejemplo encontramos que orígenes aquel presbítero gran predicador de la antigüedad hombre muy docto toma todas estas prescripciones del libro levítico y va mostrando que todo eso era figura y entonces uno va descubriendo que cuando se habla de tierra prometida ah pues es que para ellos la tierra prometida era lo que podían entender en ese momento pero nosotros precisamente a la luz de lo que ellos vivieron nos damos cuenta que la gran solución para la vida humana no es una extensión de tierra la gran solución es que nuestra peregrinación termine por decir algo en la casa de Dios Padre entonces se van a utilizar figuras distintas figuras para comprender las realidades que Cristo trajo y la realidad misma de Cristo por eso en el Nuevo Testamento encontraremos muchas expresiones que hacen referencia a quien es Cristo descrito con imágenes del Antiguo Testamento entonces Cristo es el pastor Cristo es la viña por eso encontramos en el Evangelio de Juan yo soy la vid vosotros los armientos Cristo es el pastor Cristo es la viña Cristo es el amigo Cristo es el esposo pero hay una una figura en particular una imagen en particular que va a tener una gran importancia esa figura es la figura del siervo coinciden los principales cristólogos en afirmar que la primera cristología que tuvieron aquellos cristianos miraba a Cristo como el siervo y de hecho si miramos el libro de los hechos de los apóstoles encontramos que esa terminología del siervo es muy importante así por ejemplo cuando empiezan las predicaciones y junto con ellas las persecuciones se reúnen los cristianos a orar y en medio de su oración le dicen a Dios sigue haciendo maravillas y prodigios por la invocación del nombre de tu santo siervo Jesús incluso en la carta a los filipenses que es muy posterior a ese tiempo encontramos esa idea del siervo el humilde siervo en resumen un segundo método para relacionar el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras es la mirada a las figuras que se vuelven realidades lo que era figura en el antiguo testamento es una realidad en el nuevo eso vale repito para el templo para la tierra para la alianza para los sacrificios pero sobre todo tiene un gran valor cuando nosotros nos referimos al siervo Cristo es el siervo el verdadero siervo el verdadero servidor ¿por qué esta imagen resulta tan importante? porque era el principal escándalo de los judíos en primera corintios capítulo 2 el apóstol san pablo dice que Cristo es escándalo para los judíos y el gran escándalo por supuesto es la cruz entonces volvamos a imaginar una conversación entre dos judíos uno que ha llegado a la fe en Cristo y otro que no y el que no ha llegado a la fe en Cristo le dice al cristiano así no tenga todavía ese nombre le dice oye ¿cómo se te ocurre hablar de que el Mesías va a ser un hombre crucificado? ¿cómo se te ocurre ¿cómo se te ocurre afirmar que uno al que la ley llama maldito porque ha sido puesto colgando de un madero ese es el salvador eso es lo que tú quieres que yo crea y el otro responde eso es lo que yo quiero que tú creas pero es que date cuenta que lo que estaba prefigurado ya en las escrituras aparece en plenitud y aparece en realidad en Cristo y aquel judío que ha encontrado a Cristo como su salvador seguramente citaría los textos de Isaías desde el capítulo 42 hasta el 52 encontramos unos pasajes que nosotros llamamos los cánticos del siervo y es evidente que cuando se leen esos pasajes uno puede pensar en Jesucristo entonces la cristología del siervo de Yahvé tiene tantísima importancia en estas primeras horas de la fe cristiana por una razón muy importante y es porque a través de esa imagen del siervo se hace un poco más comprensible un poco más fácil de aceptar aquello de que el Mesías es uno que murió en la cruz eso se vuelve más fácil de aceptar desde la cristología del siervo la realización de lo prefigurado esto estaba anunciado además del texto o de los textos de Isaías sobre el siervo de Yahvé hay otros textos en la época de cuaresma por ejemplo uno se encuentra sobre todo los viernes se encuentra con algunos textos que hablan de los sufrimientos de Jeremías y uno ve que el sufrimiento de Jeremías como que figuraba como que anunciaba el drama de Cristo y luego hay una famosa homilía del obispo Melitón Melitón obispo de Sardes aquella comunidad cristiana del Asia Menor lo que hoy es Turquía el santo obispo Melitón de Sardes tiene una meditación preciosa un sermón precioso me parece que se lee el jueves santo en el oficio de lecturas donde va haciendo una serie de comparaciones el lenguaje de este santo obispo es más o menos refiriéndose a Cristo este es el que fue atado en la persona de Isaías este es el que fue traicionado en la persona de José este es el que fue perseguido en la persona de los profetas este es de manera que todas esas figuras van apuntando hacia Cristo y van apuntando hacia Cristo como siervo doliente lo cual era muy importante muy importante muy importante que se supiera que era el siervo doliente el que nos iba a dar la salvación y que así estaba en las escrituras porque eso nos permite relacionar el acontecimiento Jesús de Nazaret en la cruz con lo que habían dicho las mismas escrituras llevamos dos métodos hasta ahora hemos hablado del cumplimiento Cristo como plenitud de lo que anunciaba la ley de lo que quería la ley pero no pudo realizar la ley y Cristo como realización de lo prefigurado realización de lo prefigurado especialmente en aquella imagen del siervo de Yahvé un tercer método un poco más difícil de detectar pero claramente presente en los escritos del Nuevo Testamento es ver en Cristo el compendio o resumen de todo el pueblo Cristo es un hombre y Cristo es un pueblo hay varios pasajes que uno puede empezar a recordar cuando enuncia esto recuerda recuerda por ejemplo como recuerda por ejemplo como en el evangelio según San Mateo se nos cuenta que José María y Jesús tienen que salir de noche y de prisa hacia Egipto y comenta el evangelista y así se cumplió lo que dijeron los profetas de Egipto llamé a mi hijo observa que hay una relación entre la salida del pueblo de Dios salida de Egipto en tiempos del faraón y la salida de Cristo de Egipto hay que admitir que es un paralelo un poco lejano no es un paralelo cercano es un paralelo lejano y sabemos que es un paralelo lejano porque si lo examinas bien las condiciones son totalmente distintas démonos cuenta que cuando nosotros hablamos de la salida de Egipto por parte de los israelitas estamos hablando del tiempo en que eran oprimidos y había un faraón que además se consideraba a sí mismo un Dios estos factores específicos no aparecen en el caso de Cristo allá en Egipto no aparecen ¿qué quiere decir? quiere decir que es un paralelo más bien distante más bien distante ¿pero por qué se subraya ese paralelo? antes de dar una respuesta recordemos otro ejemplo Cristo está 40 días con sus noches en el desierto sabemos que el número 40 es muy importante pero sobre todo hay dos ocasiones en que el número 40 significa demasiado los 40 días de Moisés en la montaña y los 40 años del pueblo por el desierto claramente el texto quiere hacer un paralelo entre Jesucristo y Moisés y entre Jesucristo y el pueblo es decir en Jesucristo como que se revive como que vuelve a aparecer lo que el pueblo ha vivido otro pasaje el bautismo la Biblia es muy clara en mostrar que no había pecado en Cristo él no tenía pecados para confesar pecados suyos para confesar entonces la presencia de Cristo en el bautismo que está indicando está indicando que él está ahí en cierto sentido en una profunda solidaridad pero también está como reuniendo en él toda esa verdad del arrepentimiento del pueblo esta manera de ver a Cristo como compendio resumen es muy importante porque es la que permite conectar la historia de todo el antiguo testamento con un hombre es interesante ver que muchos judíos por ejemplo cuando se refieren a la a los pasajes de los pasajes de los cánticos del siervo los cuatro cánticos del siervo la interpretación judía típica es ese que aparece ahí sufriendo esos somos nosotros o sea el texto está en singular y ellos dicen este que está ahí es nuestro pueblo este es el pueblo judío o sea ellos ven ellos ven a un pueblo donde aparece una sola persona porque en los cánticos del siervo no aparece la palabra pueblo solo se menciona he aquí mi siervo a quien sostengo mi siervo justificará a muchos aunque soportó dolores verá la luz siempre el lenguaje es en singular pero los judíos han tenido una interpretación plural o colectiva de ese texto o de esos textos por eso por eso es tan interesante este dato porque fíjate que cuando nosotros hablamos de que Cristo es un compendio estamos diciendo que en él se da plenamente esa identificación con un pueblo el mismo Cristo que nos dice en el evangelio de Juan sin mi nada podéis hacer es el Cristo que dice la salvación viene de los judíos entonces ¿de cuáles judíos viene la salvación? ¿de cuáles? pues básicamente la salvación viene de un judío y ese único judío el único el que vive en plenitud la alianza el que hace la penitencia perfecta el que ofrece el sacrificio inmaculado el que logra la reconciliación el que da la ley eterna ese que lo resume todo ese es Cristo entonces Cristo es el sumo y eterno sacerdote nos dirá la carta a los hebreos ha sido tomado de entre los hombres para representar a los hombres en lo que concierne a Dios teniendo muy en cuenta que no es un nombramiento que él mismo se dé ni mucho menos un nombramiento que el pueblo le haya dado a él no se trata de que la gente lo nombró su embajador no se trata de eso se trata de que él ha sido escogido elegido ungido para representarnos a todos nosotros y para que su sacrificio fuera perfecto y acepta a Dios en resumen aquellos cristianos tenían que responder a una pregunta cómo se relaciona el acontecimiento Jesús de Nazaret con las escrituras y respondieron utilizando tres métodos uno mostrando que en Cristo se da la plenitud de lo que ofrecía la ley dos mostrando que Cristo es la realidad que estaba anunciada por tantas figuras muy particularmente la realidad del verdadero servidor de Yahvé y tres mostrando que Cristo es el resumen o compendio el que representa el que lleva en sí a todo ese pueblo por algo dirá San Pedro cargado con nuestras culpas subió al leño no es algo puramente personal es algo que él lleva él lo lleva en su carne él lo lleva en su sangre cargado con nuestros pecados subió al leño y de esa manera aquellos cristianos pudieron afrontar esas preguntas o esa pregunta fundamental así pudieron decir algo sobre Cristo así así brotaron las primeras y grandes afirmaciones cristológicas que van a ser la base de todo lo que sigue pero lo que sigue todavía es bastante porque están muy bien puestas estas bases pero siguen otras preguntas y van a ser las preguntas que van a ocupar a los padres de la iglesia preguntas como por ejemplo ¿cómo se relaciona Cristo con el Padre? ¿es menor al Padre o es igual al Padre? porque hay textos que parecen ir en una dirección o en otra entonces ahí vamos a encontrar la controversia iniciada básicamente por Arrio y sus seguidores y que encontró una respuesta sobre todo en San Atanasio esa es una pregunta que va a surgir otra pregunta muy importante ¿cómo se entiende al mismo tiempo la indigencia y la potencia en Cristo? decía San Agustín es sediento y ofrece de beber o sea ahí está al mismo tiempo la indigencia y la abundancia indigencia que tiene que ver decimos nosotros a la luz de lo que vendrá en concilios posteriores indigencia que tiene que ver con su humanidad mientras que hay una potencia una omnipotencia que tiene que ver con su divinidad entonces Nestorio va a decir uno es el hijo de María otro es el hijo de Dios Nestorio no vio manera de conectarlos pero va a aparecer un San Cirilo de Alejandría y vamos a tener el concilio de Éfeso que afirma que el hijo de María y el hijo de Dios son una y la misma persona entonces ahí vendrán las afirmaciones sobre la unidad de Cristo hay otras preguntas que uno puede hacerse por ejemplo la pregunta por el Espíritu Santo ¿quién es el Espíritu Santo? dice el Evangelio de Juan dice Cristo en el Evangelio de Juan les conviene que yo me vaya si no me voy no vendrá a ustedes el Espíritu Paráclito ¿quién es el Espíritu Paráclito? ¿quién es? ¿cómo se relaciona? esto va a apuntar obviamente la afirmación de la Trinidad bueno eso hay que resolverlo eso hay que aclararlo entonces esas preguntas van a ir apareciendo preguntas que no son fáciles preguntas que van a llevar a muchas discusiones preguntas que van a obligar a la Iglesia a orar a reflexionar a unirse para tratar de dar una respuesta respuesta y ese es el camino que también nosotros tendremos que recorrer ese es el camino que nos va a llevar a la Cristología propia de los padres de la Iglesia y hacia allá nos orientaremos con el favor de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos de los siglos